¡Muy buenas personas humanas! Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a The Darkness 2. Vamos a probar este juego en Xbox Series X, a ver qué tal se ve, a ver qué tal rinde, porque bueno, no tiene FPS boost, ¿vale? Pero sí que tiene HDR automáticos, mejor resolución, etc. Y bueno, hablando de The Darkness, subí, hace un tiempecillo, subí el primer juego, probando el primer juego, y la verdad que el primer juego me gustó bastante en su época. Esta secuela salió 5 años después y ya no la hacía Starbreeze, que eran los que hacían la primera, sino que la hacía Digital Streams. Y bueno, para mí, esto es una opinión personal, es inferior, ¿vale? A la primera entrega. Por varios motivos, este juego es más lineal, ¿vale? Perdemos, digamos, la interacción con personajes secundarios, misiones secundarias, la posibilidad de viajar entre zonas que había en el primero. Esas zonas más pausadas, ¿no? Más aventurero, podríamos decir en algunos sentidos, dentro de lo que es un shooter en primera persona realmente. Y este juego está más orientado a la acción, más lineal, más directo en general. Pero aún así es un juego bastante notable, ¿eh? No nos pensemos aquí que porque a mí me parezca peor que el primero, realmente el juego es malo. No, ni muchísimo menos. Seguramente hay gente que jugó este primero y luego jugó el uno, y el uno les parezca peor, ¿vale? Porque ya no es un shooter como era este, porque hay zonas pausadas, porque hay misiones secundarias, porque no es acción directa. Esto ya es perspectiva, ¿no? Según lo que hayáis jugado primero y gustos personales, pues os parecerá mejor uno u otro. A mí ya digo que me parece mejor el primero, pero bueno, vamos a poner una nueva partida. Vamos en matón, ¿vale? Que tampoco para un vídeo aquí que vamos a hacer. Anteriormente de Darned, no, vale, no, no lo voy a ver. Y bueno, vamos a ver. Jackie estacado. Después me otorgó poder para la venganza, para hacer el tipo de cosas que solo se ve en las peores pesadillas. Con cada muerte se volvía más fuerte y difícil de controlar, hasta que hallé el modo de contenerla. Pero desde entonces me atormenta para que la libere. Se hace llamar la oscuridad. El motor gráfico es diferente, ¿vale? Es un cel shading, muy al estilo Killer7, ese tipo de juegos, ¿no? Jackie, me alegro de verte. Pasa. Hola, Vinny. ¿Y la familia? ¿Cuál dices? ¿Y la familia? ¿Cuál dices? Jackie, mira que melones tiene la morena de tu derecha. No, no, la otra derecha. Cabrón. Es su izquierda, tarado. Eh, Jackie, mira esto. Han puesto una foto de tu viejo. Era un buen hombre, tu padre. Muy bueno. Venga, no te vayas a deprimir ahora, jefe. Te han preparado la mesa de siempre. El tío es gigantesco, le saca una cabeza a toda la gente de aquí. Las que nada más te esperan, jefe. Cojonota. ¿Qué hay? Eh, Enrico, tengo tus entradas para el partido. Venga, cuídate. Frankie, ¿qué tal? Señor Galván. La mafia. Perdón, señor. Traeremos otro plan. Eh, Vinny, ¿cómo vas? No, 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 no. Pues tira. Man, Vinny. Oye, ¿dónde lo van a llevar? A vos. Y que sea rapidito, si está en comis. Lo siento mucho, chico. Digital Extrems. La compañía que tomó el relevo. ¿Qué tienes, jefe? De Starbreeze. Ya sabéis que el de Danes está basado en un cómic, ¿eh? Que aproveche. Esto es un estilo más comiquero. ¿Te acuerdas de nosotros? Pues no, la verdad. ¿Te acuerdas? Fijo que sí. Lo siento, nenas. Ojalá pudiera. ¡Hala! Desde fuera. ¡Viva! Madre mía. The Darkness 2. El juego empieza a lo loco. Hace mucho que no lo juego, ¿eh? Hace más que no lo juego que el primer juego, ¿eh? Incluso. Venga, vamos a ver. ¡Move la pierna, nene! ¿Dónde están? Ya aquí. Yo no puedo apuntar como quiero. Apunta como le da la gana a esto. Pero el gameplay es muy satisfactorio, ¿eh? Muy satisfactorio el gameplay. ¡Uy! ¡La tía esa! Ahí hay alguien. ¡Oh! ¡Uy! Cómo le ha caído la lámpara, ¿eh? ¡Hala! La puntería suprema. ¡Ay, mierda! ¡Ha fallado! Lo bueno es que mueran pronto, ¿eh? ¡No! ¡Uy! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Uy! Espera un momento. Me falta el aire. ¡Joder! Para un poco. Ya. Hace semanas que no voy al gimnasio. ¡Uy! 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 Ya, vais a cagar vivos. ¿Ya? Jefe, desde aquí se ve la cocina. Quizá podamos llegar. Tú agarra las dos pipas que yo te llevo a cuestas. Ahora haciendo a Kimbo con las dos. No me gusta, tío. Pues no puedo apuntar la... ¡Así estamos! Dios, cómo le he reventado la pierna, chaval. Haciendo a Kimbo, haciendo... Con las dos no puedo apuntar igual. ¡Uu! 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 ¡Oscuridad! ¡Huele a gas! ¡Hate prisa, Vinny! ¡Ahí dentro! ¡A tomar por... No puedo disparar a la luz todavía. ¡Cúdrete, destacado! ¡Hostia! ¡Usa mi poder o muere! ¡Usa mi poder o muere! ¡Eso se acabó, hijo de puta! ¡Hay que usarlo! ¡Hay que usarlo! ¡O podemos morir, claro! ¡Ah, míralos los cabrones! ¡Aún respiras, eh, cabrón! ¡Vamos! ¡Ven aquí! ¡Tengo algo para ti! ¡Viverame, Jackie! ¡Uh! ¡Ahí estamos! ¡Por fin! ¡Com... ¡Dios! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Empezamos! ¡Viene lo bueno! ¡Ajá! ¡Se pelean entre ellas! Bueno, el juego es... ...más 18 totalmente, ¿no? ¡Buah! ¡Cómo lo ha partido! ¡Es más gore que el primero, incluso! ¡Claro, será un estilo más comiquero! ¡Mira cómo le regenera la pierna, nene! ¡Buah! ¿De aquí? ¿Qué ha pasado, Vinny? ¿Quién nos ha atacado? No es el jefe, ni idea. Después de la explosión, vi a un tío cojeando que iba con unos cabrones con pintas raras. Pero no sé quién puede ser. ¿Por dónde se ha ido esa mierda? Se fueron por el callejón. Nuestros chicos están delante. Puedes reunirte con ellos en la calle. Yo voy ahora. Tengo... Tengo que recuperar el aliento. ¡Dales para el pelo, Jackie! Vale, los objetivos. Regrúpate con tus hombres. ¡A la mierda! ¡Dios, cómo le tira! ¡Ja, ja! ¡Ah, vale! Con verticales, tejos horizontales. ¡Dios! Madre mía, si esto no es Gori, que venga Dios que lo vea, chaval. Me encanta esta canción. ¡Oh, no! ¿Qué coño? Es la... la... Espera. No. Mentiras. Mentiras. ¡A la mierda! Sí, ha pasado de algo. No sé, una explosión. Se ha oído hasta en casa. ¡Dios! ¡Coyeja! ¡Vaya colleja! ¡Dios, cómo lo he atravesado! El juego era brutal, ¿eh? El juego era brutal. Un arma, lo habéis visto. Está mucho mejor trabajado. En el sentido de... El gameplay, ¿vale? El gameplay está muchísimo mejor hecho que en él. ¡Cuidado, sigue con vida! ¡Vamos a bajar, cabrones! ¡No eres... ¡Vamos por allá! ¡Vamos por allá! La verdad es que está muy guapo, ¿eh? No ha muerto. No, no voy a sacar dos armas porque no me gusta ir con dos armas. ¡Vamos por allá! ¡Uh! ¡Explosión brutal! Es obligado, ¿vale? Este... Está encriptado. ¡Mira, mira, el Minion! ¡El Minion! Sí, sí, te dice... Con la metralleta, con la UCI. ¡Ah, el Minion! ¡Hijo de puta! Minion, míralo en máquina. ¡Hola, mono! ¡Cuánto tiempo! ¡Pasa! ¡Para, gracias por ayudarme! ¡Va a tener un pego! ¡Mira, mira el cuestarraco que se ha tirado el cabrón! ¡Qué güey! ¡Tú sabrás! ¡Has sido tú quien me ha invocado! ¡O es que ya no te acuerdas! ¡Venga! ¡Vamos a... Apreviesa la puerta ahí con el clipping, pero bueno. Ahí está el Minion, míralo. ¡La micro-uci! ¡Ah! ¡El Minion, míralo! ¡Ah! Prefiero una. ¡Ah! ¡Esa pierda mano fuera de la puerta! ¡Ah! 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 El control es mucho mejor que en el del primer de Darkness. Adquirir poderes, los talentos y demás. Comer corazones. Vale. ¿Cuánto tengo? Tengo cinto de combate con la capacidad de munición. Vale, cuatrocientos. Cuatrocientos. Vale, no tengo. Bueno. No me van a dar ningún logro porque ya lo tengo a mil G, ¿sabes? Entonces... Corazón. A ver. Ábreme la puerta, amigo. Hazme un favor. A ver si puedes abrir aquella caza. Mira cómo sube por las farolas. ¡Hala! ¡Hala! Ha reventado el bicho. Ah, no está por aquí otra vez. El Minion. Mira cómo se cubre el Minion. La inteligencia artificial del Minion. ¡Mira qué cabrón! ¡Cómo lo ha cogido! Es muchísimo mejor que la inteligencia artificial que tenían en el primero. Eso sí es verdad. Cuando ya está... Vale, está ahí. ¡Mira qué cabrón! ¡Mira qué cabrón! ¡Mira qué cabrón! ¡Mira qué cabrón! La verdad es que es mucho más frenético Madre mía, guapísimo Mira cómo se le sube el Minion Y yo lo mato Brutal Ahora con perspectiva Hay que decir que el gameplay De este juego está mucho mejor hecho Que el del primero, eso sí es verdad Venga Mira, mira el Minion Qué puto amor Es que el alumno jode El Minion Aparece y desaparece Vale Pasamos este primer trocillo Seguimos Amigo mío Ahí estamos Claro, es que con la luz Venga, Minion entra por ahí Ahora lo podemos utilizar Para romperlo Estás muerto Espero que disfrutara Mierda, joder Mierda, joder ¿Qué malo coño aquí? Tú lo hombre Venga Pero dame respuestas Pero dame respuestas Oh dios, he matado al civil Bueno, daño con la terra Quedad, joder Me sirve para Para nada Se le mea encima Mira, mira, mira Mira, mira Hijo de puta Cómo mola Cómo mola el Minion Salid de aquí Salid Salid de aquí Buah, es que está muy guapo Aún así me quedo con el primero Por la variedad que tiene Esta vez más Pues acción Para adelante Pero mola, eh Mola No te preocupe usted, señor Que no le voy a hacer nada Mira cómo corre El Minion Vamos Podemos adquirir algo más Seguramente No sé si Tenemos 800 Podemos adquirir Lanzar un enemigo al aire La oscuridad A que quede suspendido Unos instantes A querer Y ya está Madre mía Madre mía Pues no había Pues no había gentuza El tema de la luz Está muy guapo ¿Dónde está? A coño Viene el tren Viene el tren ¿Qué? ¿Qué? Ahí está, en toda la cabeza, reventado Madre mía, vaya accidente que ha habido ahí Madre mía, es como se ha reventado el... El tren, madre mía Además va perfectísimo, eh Sin un tirón Todo perfecto, perfecto Dios, la gente hay partida Va perfecto Pero como es posible que este esté vivo Y tenga ganas todavía de luchar Madre mía, chaval Qué puto locurote No me gusta llevar dos armas Aquí hay alguien vivo Es el minion de los huevos Sube, sube ¿No puedo subir por ahí o qué? Por aquí Oh no Bueno, y lo dejamos aquí, ¿vale? Hemos echado aquí... Pues un ratito, ¿no? Para que veáis cómo va el juego Cómo se ve La verdad que el nuevo motor gráfico Tipo Cell Shading y demás Le sienta bastante bien Yo seguía prefiriendo el motor del primero Que era así como más realista No era realista, realista del todo Era como un poco cartoon No así también Pero un poco más realista Bueno, lo hacía Starbridge Ya sabéis Los mismos creadores del juego de las crónicas De Riddick Que no es retrocompatible Aunque hubiera estado muy bien Que lo fuera también Pero bueno Una segunda entrega digna Digna, divertida Con un mejor gameplay Eso sí es verdad Más lineal Evidentemente no tenemos La libertad que teníamos en el primero De poder viajar entre zonas Las misiones secundarias Hablar con NPCs, etc Pero bueno Sigue siendo un juego muy disfrutable Y que seguramente mucha gente Prefiere esto a lo otro No es mi caso Yo prefiero lo otro Me gusta más Pero Para gustos los colores Así que bueno Espero que hayáis pasado Un ratito entretenido Y nos vemos en el siguiente Vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!